Este, o sea, de hecho la cámara, ya los fotógrafos, imagino que ya profesionales, nadie lo usan automático, ya creo que sería ya... O sea, lo primero que me dijeron cuando estudié audiovisual, era como que cámara automática no, porque la cámara se está diciendo qué hacer. O sea, es como que una máquina te está diciendo qué hacer. Cuando en verdad tú irías a decirle a la máquina qué hacer. Bienvenidos, floreos, a un nuevo capítulo de Poco Floro Podcast. Me he demorado como 35 capítulos en hacer esto, pero soy Mateo Mahurto, soy co-host de Poco Floro, y estás, Elaya. Yo estoy en Disney, güey. Sí, Disney. Nos falta dibujar, dibujar. Bienvenidos al capítulo número 36, floreros. No se olviden de suscribirse, darle like, y seguirlo en todas nuestras redes sociales, como en Instagram, como un poco.floro. En mi red personal, como M.Laya, que es la más importante, las bebecitas, ya saben. Las bebecitas. No sigan a Mateo en ninguna red social. Y bueno, con Poco Floro comenzamos con el invitado, creo. ¿Quién es el invitado, Elaya? Me encanta porque hace tiempo que no tenemos un invitado así, de este calibre, en este rubro. Cuéntame, ¿quién es el invitado? Te voy a dar su descripción de Instagram y arrancamos. A ver. Fotógrafo, etcétera. Bienvenido, Osi Risi. Vamos a seguir. ¿Qué tal, Osi? Una descripción breve nomás. No nos diste mucho para jugar con tu Instagram. Sí, es que en mi Instagram, de hecho, muestro de todo un poco. Que es lo que, o sea, fotografía más que todo, ¿no? ¿Eres Osi? Sí, tal cual, Osi. O, Z, Z, I, E. Sí, Osi. No es una abreviación, no es un apodo, no es un seudónimo. No, nada, de hecho, muchas personas me preguntan si es un apodo porque... Solo conozco a Osi Oswin. Claro, cuando me preguntan, es como que, no, si es mi nombre, no te creo. No, en serio. Tengo que mostrarles en mi DNI para que me digan, ah, maña, ya, sí te creo. La pregunta que te la hice a fuera de cámaras, te la quiero hacer ahora, adelante, las cámaras de los blogueros. Cuando haces Starbucks, ¿cómo escriben tu nombre? ¿O cuál es la forma más rara que le han escrito? Me pusieron Yoshi, una vez. Bien. Yoshi, como Yoshi Mar. No, como Yoshi. Yoshi de Mario. Mario. Y de hecho me llamaron Yoshi, yo como que, ¿quién es Yoshi, maña? Y a mí me preguntan, ah, chucha, soy yo. ¡Uh! Me quedan saltando, ¿no? Pero, sí, a veces, usualmente también escriben O-S-I. 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 O, ¿cómo te llamas? O-S-I. Perdón, O-S-I. Ya. Voy, José. ¿Por qué? O-S-I, maña. O sea, la gente en verdad no lo capta. Siento que esa hueá es como que le llevó al pincho y no entendió, entonces puso lo que a ese primero se lo corrió, man. Claro, o sea, y como dicen O-S-I, y su mente es como que, ya, José. Y yo como que, ya fue, man, ya, José. José. ¿Qué tal, O-S-I? ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien. De hecho, terminando de ver la batalla de Red Bull. La batalla de Red Bull. Estamos nosotros en la misma. La gente está seteando y nosotros viendo el internacional. Sí, buenas batallas, buenas batallas. ¿Eso es la semana pasada? La semana pasada, sí. Vale, acá estamos en el futuro, papi. Ya estamos. En el futuro. Sábado, sábado 8. Ah, ya. Sí. O si, ¿tú te consideras creador de contenido o te consideras como tu video de Instagram fotógrafo? Es que eso en verdad se dio. Yo nunca busqué ser un influencer, por así decirlo. Yo siempre, desde que salí de Toulouse, comencé a hacer fotos, en verdad. Un día estuve en Estados Unidos y me di cuenta que Instagram era una ventana abierta al arte y a la fotografía más que todo, porque de hecho en Estados Unidos la gente subía mucho este contenido y un día comenzó a subir fotos, en verdad. Y la gente comenzó a llamarme, comenzó a buscar más influencias, me comenzaron a apoyar. O sea, como canje, ¿no? Como usualmente a veces hacen, como que yo te tomo fotos y tú me ayudas reposteándome. Y así comenzó a creer y, a crecer, perdón, y dije, man, ya todo esto me está gustando. Y la gente, bueno, la gente que todavía no sabe qué estudiar, comenzaron a preguntarme, este, ¿cómo haces esto? Pucha, no sé qué estudiar. Mis papás, este, no me quieren apoyar en mi carrera. Y ahí comenzó el hecho de crear contenido para jóvenes y que aprendan a fotografiar de una manera gratuita y buena, ¿no? Y ahí comenzó. O sea, la fotografía es tu base. Porque yo sé tus proyectos, haces videoclips, haces videos de otro tipo, quizás, no sé si cortometrajes. Este, yo estudié comunicación audiovisual, en verdad, en la Toulouse. Este, una base, bueno, cuatro años estudiando. Pero siempre hice foto a la vez. O sea, a la vez hacía fotografía, hacía... ¿Por qué te gustaba? Porque me gustaba y porque hacía... Me cacholeaban en fiestas, en verdad, haciendo fotos sociales. Creo que la mayoría de fotógrafos arrancan así, ¿no? Como fotografía de eventos. Sí, es la manera más fácil, en verdad. O sea, y obviamente, si tienes 20 años, 18, 19, 20 años, te cacholeas así, vas a fiestas, bueno, todo más gratis y te pagan, ¿no? Ojo, pero, o sea, es la manera más fácil. Quizás tienes razón, pero tienes que tener cierta habilidad. Yo soy mancazo tomando fotografía, o sea, tomando fotos. Elías te puede decir más, pero, o sea, siento que igual tiene que haber cierta... Tienes que conocer, al menos, el equipo que estás trabajando y el tipo de fotos que quieres hacer. Este, la fotografía social es... En verdad, no es fácil, ¿verdad? Porque, de hecho, tienes varios obstáculos. O sea, es, bueno, jorriarte las madrugadas. No es nada fácil si al día siguiente tienes que trabajar o tienes que hacer otras cosas. Tienes que aprender a setear tu cámara en segundos. Porque, obviamente, las luces cambian. Y en un momento estás con un seteo de cámara y cambias de ambiente y estás haciendo otro seteo. Y a Nati dicen, no, foto por acá, foto por allá. Entonces, como que aprendes a maniobrar la cámara demasiado rápido. Y eso me ayudó bastante. Y, más que todo, también los contactos. Es un montón de gente que comienza a llamarte para otros proyectos fuera de la fiesta. Como, oh, tengo un restaurante. Pucha, quiero hacer fotos de comida. Pucha, ya te presupuesto. Y así, oye, tengo fotos de, me voy a casar. Y, pucha, quiero fotos. Ya. Entonces, yo cuando tenía 20 años, eso me como que me impulsó. Me comenzó a ayudar bastante, ¿no? O sea, las fotos de esas sí me ayudó. ¿En paralelo mientras estudiabas? En paralelo mientras estudiaba, claro. Y cuando tú te gradúas de la Toulouse, ¿qué? O sea, ¿cuál es el primer paso que das? Este, bueno, terminé a Toulouse y me fui a Estados Unidos. O sea, en verdad dije, bueno, quiero irme a Estados Unidos. Me fui tres meses por allá. Porque, en verdad, las fotos sociales sí, bien o no, aprendes, es chévere. Pero, como que te quedas hasta un cierto punto. Y creo que las fotos sociales, bueno, para mí era como que me estanqué. O sea, como que no subías a más. Y, bueno, cuando fui a Estados Unidos encontré este... Y quizás hay demasiada competencia también. Demasiada gente haciéndola a la vez. O sea, hoy en día sí hay demasiada. Y, obviamente, mientras más competencia, menos se la paga y menos chambas hay, ¿no? Y en Perú más informal también. Y en Perú es menos informal, totalmente de acuerdo. Y ahí fui cuando rompí esta barrera porque comencé a hacer fotos en Instagram. Comencé a hacer fotos a modelos, a marcas. Y ahí comenzó a escalar la cosa. Y cuando fluyó esto de ser con el creador de contenido, ¿no? ¿Qué es este tipo de fotografía más, no sé si corporativa? O sea, más tipo publicidad. Es publicitaria, moda urbana. De hecho, es que Instagram ha revolucionado el mundo de la fotografía. Totalmente. O sea, yo soy uno de los fotógrafos que nació por Instagram. Y creo que hay miles más, millones más que han salido mediante esta red. O sea, yo no crecí imprimiendo fotos, ¿no? De hecho, yo todo ha sido digital. ¿Tú crees que un fotógrafo puede ser un buen fotógrafo solo tomando fotos desde su celular para Instagram? ¿O sientes que sí o sí necesitas un equipo aparte procesar la foto y luego dársela en las redes? Este, de todas maneras, o sea, el fotógrafo puede ser cualquier fotógrafo en cualquier cámara. Es la verdad. O sea, depende también de la persona que la tome, ¿no? O sea, depende del ojo, del criterio que tengas. Pero hay un punto en que ya el celular ya no te ayuda. Por ejemplo, si tú quieres imprimir un banner gigante y ponerla en a Javier Prado, el celular no te va a alcanzar. Entonces, hay ciertas cosas que sí necesitas profesionalmente de equipos para llegar a hacer ciertas chambas. De hecho, hay chambas que te piden, necesito la laptop que tenga cierto programa que es Capture One, necesito tal cámara con tantos pixeles porque voy a imprimir una foto gigante, necesito tal lente, tal tipo de luces. Y si no tienes esas cosas, no puedes hacer la chamba y no te van a llamar. Claro. Es como un CV, por así decirlo. Sí, es como un CV. Es como un elemento que tienes que tener. Es como un arsenal de cosas de equipo, ¿no? O sea, como tus activos. Tienes para trabajar. Claro, o sea, si tú haces un celular, no tan así ya, va a camera. O sea, quédate en Instagram. Entonces, sí hay un cierto quiebre entre que días a red social, en Instagram, en digital, y pasas a algo publicitario, publicidad, sí necesitas cosas más grandes, equipos más grandes. ¿Y a los cuantos años tuviste tu primera cámara profesional? Mi primera cámara, no fui mi primera cámara profesional, pero fui la semi-profesional que fue justo llevando un curso en la Toulouse de fotografía que fue a los 19 años, creo. 19 años sin mi primera cámara. ¿Y es donde dijiste? Acá es. O sea, llevo un curso en fotografía, justo me acuerdo que me dijeron, tienen que comprarse una cámara. Y bueno, fui donde mi abuelo, le dije, me dijo, bueno, ya te compro una. Me compró una bien buena, en verdad, para la época, que era una Canon SX-20. Todavía me acuerdo clarito que la perdí todavía. La perdí, la perdí. Están agradecidos todos. ¿Cuánto tiempo te duró? Me duró, me habrá durado pues ocho meses. La dejé, me fui a un evento, a hacer fotos y la dejé en el taxi. Y fue, fue, obviamente. Todo, mi herramienta de trabajo, no, ya fue, la dejé en el taxi. ¿Y hasta el día de hoy trabajas con Canon? Sí, hasta el día de hoy. ¿Es tu marca favorita? Favorita, totalmente. ¿De según por qué? Colores. Yo creo que el color de la Canon se asemeja más a la realidad. La Sony, sí, me gusta, pero la prefiero para video, porque los colores son más digitales. Es técnico, bueno, tiene el mismo sensor que Sony, así que va por ahí. Y, verdad, porque Canon, como se ha usado desde los 18 años, se podría decir. La conoces, ¿no? Ya la conozco al 100%, o sea, manejarla, los menús siempre son iguales, entonces. Chévere. Es tu primera opción. Me dan esa moneda, porque viene, o Filmmaker, viene con sus marcas favoritas. ¿Y por qué? No sé si dice, pero estuvimos con Tadeo acá. Claro, Tadeo es mi brother. Y Tadeo mata por Sony. Claro, yo sé que, bueno, Tadeo y el Rabbid matan por Sony. Tú le das una Canon y dicen, no, no la hago. O sea, a mí me das una Sony, pasé fotos y yo no la hago. Así es. Pero creo que igual, este, en cada cámara tiene lo suyo, ¿no? No te pagan por decir esto, ¿no? No, no te pagan. Hola, hola Canon. Está bien, si me quieren llamar, bro. Bienvenido. Este, cada marca tiene lo suyo, ¿no, tío? Que Sony es mejor que Canon. Y acá no, o sea. Ok. ¿Y para video? Depende del estilo, creo, del que tengas. Sí, o sea, si tú comparas mis fotos con las de Rabbit y Tadeo, son totalmente diferentes. O sea, cada uno tiene ese estilo y con el tiempo cada uno ha agarrado su posicionamiento en el mercado digital de Instagram, por así decirlo. O sea, tú entras al Instagram de Rabbit, es paisajes, que es lo que le encanta. A veces a Tadeo, que también es paisajes, pero también tiene acción. Lo mío viene a ser más, este, en lifestyle y moda y urbano. Urbano, se podría decir. Si lo clasificamos, urbano. Por eso hemos jugado a ese cuadro ahí. Bien urbano. Es la primera vez que lo ponemos, ¿no? No, 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 no. Ya decía yo. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras? Me da risa porque es la frase... ¿Has estado con Hugo hace poco? Estuve con Hugo, claro. Ya, es una frase que siempre dice Hugo, que te está hablando, no te quiere decir nada. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, sí, sí. Creo que me da cuenta. Tiene ese, ya, sí, sí. Tiene un tico ahí. Lo que te quería decir era, ¿para video te sirve igual la Canon? O sea, ¿igual prefieres Canon? Es que no. En ese caso, si tú me agarras y me dices, escúchame, tengo que grabar un videoclip y me hace una Canon, te voy a decir que no. Ok. ¿Qué usas? La cámara que usamos en la empresa, que es una Sony A7R III. O las cámaras que, bueno, he trabajado con Sergio de vez en cuando, que es la GH5. Que esas cámaras para video para mí son, son mejores, yo creo. Ajá. En varios aspectos. Pero, o sea, ¿qué diferencia una cámara de video y una cámara de fotografía? ¿Qué es lo principal? O ¿qué es lo que tú buscas? Ajá. ¿Qué no encuentras en Canon? Este, es que Canon se especializa netamente en fotos, yo creo. O sea, es que en verdad hay que pensar el hecho de que estas cámaras son de foto. Ok. No son cámaras de video, o sea, son cámaras para foto. Y les han puesto este implemento de hacer video. Entonces, este, en la Sony, en las Panasonic tienen un color y tienen ciertos formatos para hacer video mejores que la Canon. No sé por qué, en verdad, te mentiría los motivos, pero te das cuenta simplemente, por ejemplo, la Canon, la última que tengo. Si comparas una cámara Canon, que es la 5D Mark IV, con una 7R III de Sony, que están casi en el mismo precio. O sea, en fotos se dan, pero en video, o sea, Sony la agarra por todos lados. Ok, pero la 2 graba en 4K. Claro, pero, por ejemplo, la 5D Mark IV, o sea, no sé si vas a entender lo que te voy a decir, pero... Por ejemplo, la 5D Mark IV graba en 4K. Ok. Pero, o sea, cada minuto que grabas te pesa como 20 gigas, que es algo que no iría a pasar, pero pasa en el 5D Mark IV. ¿Por qué? No sé por qué. Y también te cropea la imagen. O sea, no es un 4K extenso, sino es más chiquito. Ya. Entonces, ya te limita a varias cosas. En edición, de hecho, te fría la edición. Te fría la edición, el archivo te pesa demasiado. Entonces, tienes varios factores que te limitan. La Sony, tú grabas en 4K, haces 60 cuadros, puedes hacer low motion, puedes hacer mil cosas más y el archivo te pesa poco, los colores son buenos. ¿Alguna vez has sumado cuánta plata has gastado en cámaras y accesorios en toda tu vida? No, no. ¿Y si tuvieras que tirar un número así? Es que no. O sea, arriba de o menos de... Es que no, no, pucha, arriba de 20 mil dólares más, fácil. Sí, tranquilamente. Sí. O sea, que tengo ahorita o en total en mi vida, sí. No, a lo largo de toda tu carrera, ¿eh? Comenzas a tomar fotos. Hasta más, 30 mil, fácil. Más de 30 mil, dirías. Que he tenido como 5 cámaras. Claro, más todos los accesorios, las luces. Pero vendes y compras. Claro, o sea, yo no soy... Tengo una cámara y me compro otra y las tengo guardadas, ¿no? De hecho, compro, vendo, vendo, compro. O sea, ahorita, por ejemplo, tengo un Canon 24-70, un lente. Y yo, pucha, ya lo usé, ahora quiero otro nuevo. Entonces vendo este, compro un poco de plata, invierto un poquito más y compro otro mejor. Y así paro. O sea, no soy la persona que acumula, maña. De hecho, uso lo necesario también. Y no necesitas, no sientes que... O sea, ¿tienes solo una cámara ahorita, por ejemplo? Ahorita, sí. O sea, sí, yo sí. La 5D Mark IV tengo. ¿Y buscas trabajar con más gente cuando tienes que hacer proyectos que requieren más de una cámara o no? Usualmente... O alquilas. ¿Cómo funciona eso? En verdad, usualmente, cuando he trabajado, siempre trabajo con una cámara. Nunca tiene... O sea, no se me ha brindado la oportunidad de trabajar con dos, tres, cuatro cámaras. Lo que sí necesito son equipos humanos, en verdad. Para más personas que me apoyen, porque involucra mover luces, o calientar la laptop, o asistente. O sea, hay varias cosas. O si no carga luces, por supuesto. O sea, puedo cargar luces. O sea, yo también he cargado luces. O sea, yo también he trabajado en publicidad. He trabajado... O sea, he trabajado en varias cosas. O sea, siempre he trabajado metido en el medio audiovisual y fotografía. O sea, siempre he trabajado editando publicidad en cuatro o cinco meses. Estaba 12 horas editando cosas. Y un día día llegando a un lado. Pero ahora trabaja solo para ti. Ahorita, actualmente, trabajo para mí y tengo mi propia empresa. La he hecho con Eduardo Flores hace dos años. Se llama Women Media. Y trabajamos ambos en proyectos y tenemos ya clientes establecidos. Claro, y con eso, mes a mes, tienen proyectos diferentes. Claro, lo que hemos hecho nosotros es venderles proyectos mes a mes para hacer pasos contenidos digitales. ¿Son una agencia de publicidad o solo agencia de... De comunicación audiovisual. De comunicación audiovisual, en verdad. De generar contenido digital. Pero no hacemos una campaña completa. Hemos trabajado, sí, pero usualmente no trabajamos de esa manera. Más que todo, somos realizadores de publicación. ¿Cuál ha sido tu proyecto favorito como tú? Como Ossi Reason, no como la empresa. En hecho, mi favorito puede ser unas fotos que hice con Nike, que fue este año. En relación a fotos que fueron unos corredores peruanos que convirtieron en los Panamericanos. ¿Podemos poner las fotos acá en el video o no? Sí, obvio, pónganlas. Son unas fotos que tomamos y las pusieron en tienda de Nike. De hecho, fue la primera vez que poné mis fotos y de hecho me sentí... ¿Las pusieron en tienda? En tienda. De hecho, te estás a la tienda y veas mis fotos y decía... Bonito. O sea, trabajar con Nike es mi marca favorita. Y no por Sherry, sino porque en verdad siempre ha sido mi marca favorita. De hecho, ahora que me dan la oportunidad de trabajar con ellos... ¿Eres embajador de la marca? Me auspician, sí. Se parece que soy embajador de la marca. Amigo de la marca. ¿Cuál es el título? O sea, me auspician en verdad. O sea, no sé cuál sería el término exacto, pero... El influencer de la marca, gracias. Te quiero a Nike que tú firmaste, nomás. No le diste. No le diste. No, Nike, that. ¿Viví? Yo vendí el alma al diablo. Y claro, yo voy desde el 2017 trabajando con ellos. Chévere. Y esta fue la primera vez que he pusido mis fotos en tienda y me sentí bravazo. Pero mientras a cualquier tienda de Nike ves tus fotos... 35.000 stories para... O sea, yo colgué fotos, post, historias... Foto de la foto. Foto de la foto. Foto posando yo con la foto. ¿Qué? Tengo una pregunta que le hicimos a Tadeo cuando estuvo por acá. Él nos dijo que sí. Si te ponemos acá 100 fotos adelante tuyo y solo una es tuya, ¿la sacas? Sí, obvio. O sea, no lo dudas. ¿La sacas de todas maneras? Sí, al 100%. Obvio, sí. O hay que hacer eso la próxima vez. Sí, güey. Porque todos nos dicen que sí. Pero es verdad. Obvio, jefe. Es que tus fotos las ves siempre. O sea, ya cuando agarras tu foto ya la tomas y después la tienes que editar. Estás como que horas editándola. Obviamente te acuerdas de tu foto al segundo, man. ¿Qué prefieres? ¿Meterle mano a la cámara o hacer que la cámara como que te ayude o no sé cómo se diga? Como que en modo automático y después meterle mano a la computadora. ¿O prefieres más trabajar en el campo? O sea, de hecho la cámara... Ya los fotógrafos, imagino que ya profesionales, nadie lo usan automático. Ya creo que sería ya... O sea, lo primero que me dijeron cuando estudié audiovisual era como que cámara automática no, porque la cámara se está diciendo qué hacer. O sea, es como que una máquina te está diciendo qué hacer. Cuando en verdad tú irías a decirle a la máquina qué hacer, man. Cuando tú eres el profesional. La máquina es tu herramienta. Es tu herramienta, claro. No, pero mi pregunta más iba por el lado de yo sé que no vas a poner la cámara en automático. Y creo que... No, lo he tomado como con mi mamá. ¿Qué te dije? Pongan la cámara en automático. Lo que me refería es que... No sé, pues... Te voy a hablar una palabra que es la única que sé de fotografía. Ya, es normal. Exploto el ISO o bajo el ISO y yo sé que después lo puedo editar. Ah, ok, ok, ok. No, no. De hecho, lo recomendable es que siempre tomes la foto lo mejor posible. Ok. O sea, por ejemplo, a veces que tienes que photoshopear, no sé, que tomas fotos al lugar y tienes que borrar este vaso. Mejor es sacar el vaso a photoshopearlo. Porque al final te toma un poquito de tiempo y es un poquito de chamba. Pero bueno, en casos más... No sé, en casos más extensos... O sea, en verdad, como te digo, mejor es tomar la foto ya hecha. ¿Y alguien que tiene buen ojo también puede sacar que es el Photoshop o no? ¿No siempre queda perfecto? ¿O sí? Este... No, sí queda perfecto. Depende de quién lo retoque. En verdad, hay gente que... Hay una carrera totalmente aparte que viene a ser el retocador de fotos. Hay muy pocos ahorita en el Perú que se dedican netamente a retocar fotos. O sea, tú le das una foto... Pero la gente que lo hace y dices que es igual que la realidad. O sea, es imposible darse cuenta si es photoshopeado, ¿no? O sea, a veces que te das cuenta porque a veces ya es como que... O sea, si es algo demasiado grave. O sea, si es algo como que es parte de la foto y sientes que falta algo de repente. O sea, por ejemplo, no sé cómo sería si es un vaso. De repente puede dejarlo como si nunca hubiera estado versus... No sé, como que sacas totalmente la laptop de la mesa, ¿me entiendes? Sí se puede, ¿no? O sea, no sabes, no te das cuenta, Luciano. O sea, se puede sacar perfecto. O sea, se puede sacar perfecto a tal punto que no sabes. O puede cambiar el... O puede cambiar el zoom y ya pixeles. No, no te das cuenta, en verdad. O sea, si un retocador... O sea, es que a veces es que el retocador te retoca la piel, te cambia... O sea, no sé, por ejemplo, estás con los ojos cerrados y en la siguiente foto que tomaste estaban los ojos abiertos. Y dices, ah, pero la foto anterior me gustan más con los ojos cerrados. O sea, que inviertes los ojos. Cambias, sacas los ojos, luego en la otra foto los pones en el otro y nunca te das cuenta. Qué loca esa. No sé de quién. Hay retocadores que te cambian hasta la pierna. Es como que, ah, no, la posición de la pierna en la foto 13 me gustó, pero la posición de la cara en la foto 1 me gustó. Te arman como si fueras un muñeco, güey. Y eso es práctica, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no hago esa chamba. Con el retoque de foto a ese punto, profiada, es como que media profesional. Yo no lo hago, pero como te digo, hay gente que sí lo hace y ni cuenta te vas a dar. O sea, las fotos publicitarias, tipo las de Nike que tomé, las mandé a retocar a Dalí, que es un pata mío que la retoqué. Con un segundo. No, el sí es que este pata se llama Dalí y es un capazo en este tema y eso fue lo que hizo. ¿Se llama Dalí? Sí. ¿Es un hombre? Sí. O sea, va Dalí con su N.I. Y dice, entra gratis. Entro porque entro. ¿Qué? No, dame todo. Pero ahí hizo esto de los ojos, hizo las piernas, retocó piel y tú nunca te vas a dar cuenta de esos detalles. Quizás el tipo es decir, de repente la piel no es tan perfecta, pero bueno, al final son cosas que pasan, ¿no? Pero sí, el Photoshop, si sabes profesionalmente, no te das cuenta. Claro. Me imagino que debe ser prácticamente engañar al ojo, ¿me entiendes? O sea, si van a poner mis fotos, las de Nike, hasta el cielo está cambiado. O sea, en verdad ese cielo era... La ponemos de nuevo, la ponemos de nuevo. Pon la de nuevo, por favor. ¿Alguna vez te ha pasado que estás caminando por algún sitio y ves una foto y dices, ¿qué fue? Esa es mi foto. ¿Y tú no te has enterado de que iban a utilizar tu foto para eso? No me ha pasado, felizmente. O en redes, que alguien de la nada ha subido una foto tuya. O sea, en redes, sí, sí, sí me ha pasado. Pero con su etiqueta, pues, ¿no? No, a veces que han subido fotos mías como si fueran suyas. No ha pasado muchas veces, pero sí me ha pasado. En vía pública, en la calle, no, felizmente no. Yo me he robado un wallpaper tuyo. ¿Lo has usado? No, no, no. No para mi fondo de pantalla, sino el de la del avión. Ya, ya. Me está yendo de viaje. ¿Qué pasó, Ibañez? ¿Fusión? Sí, se funcionó. Buena. Buena, fue buena foto. Buena foto. Sí, ese cuento a mí me gusta poner wallpapers. Como que funciona. Sí, me gusta bastante cuando los fotógrafos comparten ese tipo de contenido porque me era súper útil para... O sea, sí, o sea, no sé quién se lo vi y dije, ah, bueno, es lo mismo. Y comencé a hacer fotos a mi estilo y la gente comenzó a usarlas. Me pareció buena idea y tengo como que mi historia destacada de wallpapers y hay un bastante... Es más, tengo amigos que tienen mis fotos, en verdad. Yo le digo, ah, bravazo, man. ¿Y te molesta que, por ejemplo, alguien suba esa foto como si... O sea, obviamente no va a ser un fotógrafo profesional, probablemente o alguien que se dedique a crear contenido, pero que una persona X y de la nada sube esa foto y diga lo que sea, ¿no? Esa foto es mía. Como que yo tomé la foto, digamos. O sea, ahí sí, de hecho, me molestaría, pero si la suben y me etiquetan y no tengo ni un problema. Claro. O sea, como que pongan... Se están dando créditos. Que pongan su frase, pero me pongan abajo como que fotos y risos, no tengo ni un ruche, ¿verdad? ¿Hay algún, o sea, alguna forma legal de denunciarlo o no? ¿De demostrar que la foto es suya? O sea... O sea, pero es que en redes sociales ya es tan... Claro, está tan prostituido. La internet es tan extensa, está tan prostituida que en verdad no puedes hacer nada más que reportar, pero si es una persona que tiene 100 seguidores, ¿qué vas a...? Medio que pierden los derechos, creo, de la foto cuando la subes a redes sociales. Sí, o sea, no sé mucho del tema de derechos, pero yo que imagino que si subes a redes sociales una foto ya está, es pública, ya. Ya la compartiste con las redes sociales, por ende, si tu cuenta creo que no es privada, ahí corre algún tema de que cualquier persona la puede utilizar, Instagram la puede utilizar si le da la gana, ¿me entiendes? Sí, sí. Yo que imagino que debe ser un tema así, porque ya está en internet, internet es oscuro, es demasiado grande, pero es oscuro, güey. Es todos, es todos. ¿Qué te iba a decir? Entre foto y video, ¿qué prefieres? Foto. ¿100%? 100%. Sí, o sea, yo estudié audiovisual y he curso de fotografía y cuando se le da tu lujo, como te digo, me dediqué a la fotografía y le agarré un gusto bien especial, en verdad. Pero sabemos que has tenido dos proyectos importantes, ahora último, y han sido video. Sí, porque me gusta también hacer video, pero las fotos... No nos mientas acá, o sea. El último que ha salido ha sido el videoclip de Nicol Favre. Hice un videoclip de Nicol Favre, sí. Y has hecho un video con Hugo García. Estamos en edición. Ya salió, ya salió. Ya salió. Ya salió. Sí. Se quedó bien chévere. Domingo 8 estamos, domingo 8. Sí, ya salió, ya salió. Ayer. Es más, hicimos toda la presentación juntos. Ah, no, no. Sí, tomé mucho, en verdad. No se acuerda, no se acuerda. No se acuerda. Cuéntanos un proceso. Cuéntanos, me parece chévere el tema, porque son dos proyectos, o sea, de video, pero totalmente opuestos, no me equivoco. Uno es un videoclip y el otro es como un... Sí, uno es videoclip. Como storytelling, un poco más. Vendría a ser un storytelling y más que todo para mostrar la vida de Hugo García y en la forma que no muchos la conocen fuera totalmente del canal y del espectáculo. ¿Tienes trabajado con Nicol Favre? Con Nicol Favre sí, de hecho la conozco ya hace unos tres años. La conocí por contactos, nos hicimos amigos, por ahí que hemos hecho fotos juntos. Pero un proyecto grande es la primera vez que trabajo con ellos. Un proyecto así, ¿no? Ok. ¿Y qué te llama? ¿Cómo funciona el... O sea, en este caso, en verdad, Nicol, a lo largo de los años y eso viene a mí a mía. O sea, sí hablamos seguido, compartimos cosas, compartimos música, yo le comparto fotos. Ella también es el mejor de Nike, si no me equivoco, ¿no? Ella es actualmente el mejor de Nike, sí. Ok. Este... Bueno, yo le ayudé también en el tema de Nike, así que, de hecho, hay bastante... Es amistad, en verdad. Se volvió una buena mía mía. O sea, nos juntamos cosas, o sea, es chévere. Entonces, un día me dijo, escucha, me tengo este día. O sea, en verdad, ya vino con la idea ya hecha. Te dijo, y te lo digo, ¿no? ¿O no? Algo así fue. Se agarró y me dijo, escucha, si quiero hacer un videoclip, pero ya tengo la idea. Pero no lo puedo hacer, hazlo tú. Porque obviamente, claro, ella no sabe de cámaras ni audiovisual, ¿no? Y vino con la idea, y vino con el tema, ya tenía el tema hecho. Vino como que, mucho, quiero hacer esto con estos personajes, pero quiero que todo sea una toma. Le dije, a ver, pásame una referencia, a ver más o menos qué es lo que quieres hacer. Le pasó un par de referencias y dije, ya lo hacemos, ¿no? Así que me hará feo un video low budget. En verdad, no es feo un video con mucha plata ni nada que ver. Pero a mí el video me parece genial. O sea, me parece que aprovecharon al máximo lo que tenían para... Para dar como que el mejor contenido posible. Sí, o sea, en verdad... O sea, no había nada de presupuesto, no te voy a mentir, man. Ya sé, el presupuesto lo puso ella y fue más que todo pagarle... Ni siquiera pagarle a los actores. Fue pagarle este... El catering. El catering, las cosas que estaban ahí puestas, quizás el alquiler de luces y ya. Y por el lado creativo, antes de llegar al día del rodaje, ¿haces algún, no sé... Sí, obvio. ¿Tú hubieras ideas, conceptos de estar creativo? Claro, no, en verdad, este concepto... No concepto, más que todo para realizar el video así, tuvo bastante preproducción porque en este tipo de video, como era algo que pasaba... Tenías que secronizar toma con toma. Como aparecía, no sé, se me parecía el rockero y al rato aparecía... O sea, no sé si han visto el videoclip. Sí, 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 si la gente no lo ha visto. Sí, claro. Si no lo han visto, vayan a verlo. Para que entiendan un poquito de lo que estoy hablando. Y es que, claro, estaba un rockero y al rato aparecía un hippie, al rato aparecía un nerd. Entonces eran como estos personajes bastante... ¿La canción se llama Next? Se llama Next porque supuestamente ya no encontraba al chico ideal, se podría decir, y había salido con varios y ni a uno le gustaba. Pero era más que todo de una forma graciosa, por así decirlo. Porque de hecho los personajes son bien exagerados. Superficial. Superficial. O sea, era... Exagerada, ¿no? Era exagerada, graciosa y de hecho sirve para lo que Nicole muestra y para el dicho que ya va, ¿no? Era ese tema de tener al nerd con lentes, pero todo así... O sea, de ahí al rockero, de ahí a... A Duilio de deportista. A Duilio de deportista tenis. Salías el surfer con su hueso y la tabla atrás, pero ya... Sí, y me diéndole esta. Entonces eran todos estos personajes exagerados, porque de hecho en la preproducción fue como que, escúchame, que se los personajes recuento exagerados para que sea gracioso, ¿no? Y ella también que vaya con el personaje a la par, ¿no? Y si era rockera, ella también se vestía rockera. Y así sucesivamente a un personaje. Como si hubiera una relación con él. Exactamente. Entonces, bueno, y al final ya que encuentra a su placa actual, ¿no? Claro. Que es François. Ajá. Y bueno, el tema es pegajoso, los temas de Nicole siempre son... Sí, claro. Tiene ese toque que se te pega a la cabeza. Se te queda. Yo sigo con Candela todavía. Sí, sí. Se me ha hecho con Candela. No, le he chapado a los tres bravos de Perú para sus tres videoclips, ¿no? ¿Cuál? Primero Rabbit, después Rockerray y ahora Ozzy. Claro. Sí, ha chapado, ha chapado. Creo que se ha movido bien en el tema. Ha salido con sus amigos. Con unos contactos, Nicole. Y todos han estado un poco fluoro. Todos han estado un poco fluoro. Oficialmente. Ahora sí. Oficialmente. Nicole, si haces un videoclip para el próximo director. Claro. Para llamarlo. Para llamarlo. Para llamarlo. Escúchame, cuéntanos un poco más sobre el proyecto que acabas de lanzar con Nudo. De qué... Estábamos hablando un poco de qué es storytelling, como que la vida de Hugo García fuera de la farándula, digamos. Con Hugo también una preproducción, verdad, bastante larga. O sea, no sé. Y es pesado, ¿ah? Es mi amigo. O sea, Hugo en verdad, o sea, yo lo había conocido y me has vuelto ya amigo mío y Eduardo con este proyecto porque de hecho lo habíamos siempre y hemos viajado para acá ya varias veces y este, en este proyecto ha sido, ha tenido una preposición larguísima porque claro, o sea, dentro de todo hubo, bastantes personas lo conocen como mediático, que están en esta guerra y entonces, y últimamente como que él ya se cree como que despegar de eso, ¿no? Y entrar más que todo a las redes sociales y que lo conozcan por lo que es porque en verdad es deportista, hace todo, ¿verdad? O sea, monta cuatri, o sea, le envió a bicicleta para ganar, entonces no solamente es una persona mediática sino que también hace otras cosas. O sea, entonces eso es lo que queremos vender dentro de este video, justo utilizando las marcas que lo auspician. ¿Qué viene a ser? Bueno, ¿se puede decir o no? Sí, obvio, obvio. Ah, bueno, a ver si es Mini Cooper. Viene a ser Scotch, viene a ser... Después te cobramos, ¿no? Pero... Uy, no pasa celular, no pasa el link de la factura. Viene a ser Rivo, bueno, etcétera, ¿no? También está... O sea, han logrado unir todas las marcas en un solo video. ¿Sabes cuánto dura el video? O sea, ya salió, pero... O sea, sí, dos minutos y medio. ¿Dos minutos y medio? Sí. O sea, va a ser súper dinámico el video. O sea, es... Pues creo que es un trailer a la vida. Un trailer. Me tendría que ser un trailer de la vida de Hugo, ¿verdad? Pero claro, la chamba ha venido de qué manera lo despegamos, cómo juntamos siete marcas dentro de un solo video. O sea, ha tenido preproducción un poquito complicada para juntar todo, enlazarlo y que mientras que Hugo y nosotros estemos contentos con el proyecto, ¿no? Y bueno, ya se realizó y quedó bravazo, ¿verdad? Es algo que sí, sí, un resultado que me gustó bastante. ¿Y cuánto tiempo más o menos les demoró a Tom? O sea, ¿cuántos días fueron a grabar? O sea, Paracas hemos ido ya como cuatro días. Ajá. Hemos ido a la Boca China un día. Hemos estado en... Bueno, en Lima también hemos grabado y hemos estado en Pachacamac también. En Pachacamac. O sea, ¿qué se han demorado? ¿Qué ha sido? ¿Más de un mes? Podría ser una semana de grabación, ponle, de días y bueno, lo demás ya ha sido preproducción y edición, ¿no? Y eso, en total, ¿hace cuánto vienen grabando ese proyecto? Ponle un mes y media fácil. Ya, claro. Entre dos meses. O sea, ha demorado, ha tenido su etapa de... O sea, tampoco ha sido como que voy a hacer producción ahorita y la próxima semana grabamos, sino ha sido extendiendo por X motivos de chamba, pero... Y hubo día una vida bien ocupada, pues también. Claro, o sea, hubo solamente los puedes ver de día por las noches y está en otra, ¿me entiendes? Claro, tengo que estar de día. O sea, está en chambas, también tiene que hacer. Está compitiendo. Y también viajó a... Para viajando también por las marcas y por chamba, ¿verdad? Y al igual nosotros, también estamos chambiando, entonces, para coordinar tiempos... Y irnos a Paracas, o sea, tomano la logística, ¿no? No, es un día perdido. Irnos a Paracas y volver es casi prácticamente un día perdido. O sea, aparte es un día perdido, pero fuimos todo el fin de semana, entonces, si sales viernes, sábado y domingo ya son chamba con Hugo. Claro, pero tienes dos atardecer, deje, o sea, ver eso, ¿no? Claro, igual nuestros tomos son atardecer y... O sea, por ejemplo, nos faltó grabar un tomo a atardecer y... Y se fueron un lunes. Y fuimos a grabar un lunes a grabar. Sí, 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 me llamó Hugo y me dijo, oye, ¿quieres ir a Paracas? Y fue como que, pucha, ya, o sea, tenemos que hacerlo para que el proyecto salga como debe ser, ¿no? Y de quién, o sea, ¿hubo, fue ustedes con la idea o fue un tema mutuo? No, Hugo fue con nosotros con la idea. Sí, hace tiempo que Hugo quería hacer eso. Sí. Y ustedes, ¿ustedes tienen como derecho a aportar o más bien aportaron creativamente al proyecto? Claro, es que, o sea, yo te puedo... O sea, si yo soy el cliente y digo, pucha, tengo que hacer este proyecto, quiero hacer el viaje, y agarra y tú como profesional lo aterrizas. Dije, cholo, o sea... Esto no se puede hacer. ¿Cuánta plata tienes? No sé, ponle, dos mil dólares. Ya, chavito, ya. Tu idea de viajar a París no se puede, mañá. Entonces hay cosas que profesionalmente lo aterrizas. Que fue lo que pasó con Hugo. De hecho, Hugo vino con ahí un montón de ideas. O sea, se crea que te da hasta un avión, mañá. Entonces hay cosas que, en verdad, por presupuesto y por X motivos no se puede. O por quizás no tenemos los equipos necesarios. O sea, profesionalmente lo aterrizas y le explicas las cosas y los motivos por los cuales no se puede realizar ciertas cosas, pero se solucionan de otras maneras y le das otras opciones. Que eso es lo que hemos hecho, en verdad. Qué chévere. Y sí, bravazo, bravazo. Bueno, el video está, supongo, en varias plataformas. Vayan a verlo. En varios flyers acá. En varios flyers acá. En todos lados, así que vayan a verlo. Vayan a ver el flyer acá para que la gente lo pueda checar. ¿En qué rato es el flyer? Soy map, soy map. No va a estar en la descripción, no lo busquen. Tanto, tanto no nos da. Lo queremos a Hugo, pero no tanto. No vayan. ¿Sabes? Creo que nos vamos al audio. ¿Quieres irte al audio? Sí. Vámonos al audio. Quiero hablar del tema de Instagram, a fondo. Y un contenido que me encantaba que hacía, que ya no haces. Vamos a hablar del canal YouTube. Lo voy a retomar, voy a retomar. ¿Qué? Va a retomar eso. Se vienen los proyectos y todo. Bueno, gente, gracias por haber llegado hasta este punto de la entrevista. No se olviden de darle like. Suscribirse, seguirme en mi red social, a pocofloro, a poco.floro. Al crack. A Osi. Osi o Rizzo. Ahí, plano general, tu dedito. Para arriba, así. 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 Obviamente por acá. A Mateo no lo sigan. No me sigan. Mateo MF, pero no me sigan. Y nada, gente. Con todo, pocofloro, nos vamos al audio. Con todo, pocofloro, nos vamos al audio. No me siguen. Así. Chau.